Hola chicos, ¿cómo andan holisolis? Aquí andamos de nuevo chicos con ustedes trabajando, compartiendo. y vamos a terminar el pastelito de red velvet que hicimos ayer, la receta que trabajamos ayer. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Vamos a hacer el tres leches aquí en vivo. Ah, no alcanzé, más bien sí alcanzaba a hacerlo, pero sí lo hacía, no voy a mostrarme cómo, entonces preferí esperarme para hacerlo junto con ustedes. Yo sé que muchos ya conocen cómo se hace el red velvet, digo, perdón, el tres leches, pero quiero compartirlo con ustedes también. ¿Cómo andan, eh? Déjenme subir un poquito el tiktok, ¿cómo están, chamacones? Déjenme y agarro la base que vamos a utilizar para trabajar. Es que no les digo que hay una platicadera aquí, allá, en la movedera de manos. Estoy volviendo esta, lo alto de la cajita que vamos a utilizar. Aquí se recuerdan que les había dicho a las cuatro de la tarde y no estaba lista a las cuatro, pero entonces les dije, nada más que me apure, porque se me hace que este no va a caber. Oh, oh, es una caja muy chiquita la que viene en el, la medida. A ver, a ver, a ver, a ver. Quiero hacerlo en esta cajita, chicos, pero midiendo el, el pastel que hicimos de red velvet, no me va a caber en esta cajita, pero miren qué hermosa está. Lo vamos a cortar que quepa en esta cajita, ¿ok? De cualquier manera, aquí tenemos el cartoncillo que va a ser el cartoncillo base y lo vamos a cortar para hacerlo. Miren, vamos a aprovechar que ya tenemos la cajita aquí lista para que quede bonito nuestro trabajo el día de hoy. Déjenme cierro un lado por mientras se conecta. Buenas tardes, ¿cómo andan? Hola, Lilian. Compartidos, Tris, gracias. De nuevo, buenas tardes, Tris, ¿cómo andas? Miren qué hermosa cajita tenemos aquí. Yo la ensucié aquí con la leche, tres leches. Miren qué hermosa cajita tenemos para trabajar nuestro panquecito que vamos a trabajar el día de hoy. Dice, hola, buenas tardes. Arco Galuto, le queda lindo, gracias. Desde Nueva York, saludos para Adriana Elizondo, un abrazo, un abrazo para Adriana Elizondo, de parte de Ana Elizondo. ¿Cómo están, chicos? Gracias por los tap-tap a la pantallita. Miren, vamos empezando, ya tenemos algunos. Gracias por todos los corazoncitos y los likes que le mandan. Compartan el video, chicos. Bueno, vamos a empezar primero que nada con los ingredientes para el tres leches. Yo voy a trabajar mi mamí la repostera. ¿Qué es lo que vamos a necesitar para el tres leches, chicos? Saludos desde Hermosillo, para Karina. Hola, Karin. Paisana, sonorense también. ¿Cómo estás? Les digo que vamos a trabajar el tres leches. ¿Y qué vamos a necesitar para el tres leches, chicos? Vamos a necesitar una taza de leche normal de la leche entera, de galón. ¿Ok? Una lata que tiene un peso de... De 12 onzas o 354 mililitros de leche carnation. O la típica lata, chicos. De leche carnation o leche condensada, digo, evaporada. Y una latita de leche condensada, que también tiene la cantidad de... Déjenme pongo mis lentes. Yo ando queriendo leer muy a gusto con... Si los lentes. De 380 gramos. Entonces, es una leche evaporada de 300... De condensada de 380 gramos. Y una evaporada de 354 gramos. Y una taza de leche de galón. Vamos a ponerla también aquí. Son las tres leches que vamos a necesitar. Esto es lo que yo manejo, chicos, en tres leches. Y lo vamos a mezclar. Lo vamos a poner... Nada más un minutito que se integren perfectamente bien todos los ingredientes. ¿Qué vamos a hacer, Alma Rosa? Vamos a hacer la decoración del pastel red velvet que trabajamos el día de ayer. ¡Listo! Eso es lo único que vamos a hacer para hacer la mezcla de las tres leches el día de hoy. Leche condensada, leche evaporada y leche de galón. ¿Ok? Y lo vamos a poner en una mamila repostera. A mí me gusta trabajar con estas mamilas, chicos, porque se me hace mucho más fácil humedecer mi pan. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ponerlo. Lo vamos a llenar. El resto que me quede, porque esto ya no lo vamos a utilizar, yo lo voy a guardar en el refrigerador, porque vamos a hacer otro pastel y lo voy a necesitar. Así que lo llevamos al refrigerador para que no nos ocupe espacio aquí. Guardamos aquí. Y, chicos, el pastel que yo voy a trabajar es un pastel de red velvet, ¿verdad? El que horneamos ayer, el que trabajamos ayer. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a utilizar para darle un mayor sabor a mi pastel? Va a ser, eh, cream cheese o queso, el saborizante para frío. ¿Ok? No es el artepán, este es la esencia de queso. Y yo voy a trabajarle a esta mamila, solamente en la mitad. Porque si yo le pongo de más, chicos, la mitad del taponcito. Si yo le pongo más, agarro un sabor muy, muy fuerte, y se pierde ese saborcito del queso que queremos que quede impregnado. Y mezclamos perfectamente bien. Y, a este no le vamos a poner vainilla, a este no. ¿Por qué? Porque estamos trabajando para el red velvet. Dice, Barbie Guerra, no alcanzo a ver los ingredientes. Mijita, estamos utilizando una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada, y una taza de leche de galón. Eso es lo que estamos utilizando. No estamos poniendo vainilla porque vamos a cambiarle un poco el sabor a nuestras tres leches con esencia o saborizante de queso. Y eso, chicos, fortalece el sabor de nuestro pastel y queda riquísimo. ¿Ok? Ahora voy a traer el pastelito. Que creo que lo vamos a tener que cortar para que quepa en la cajita. Pero también se me hace... ¿Cómo la podemos hacer? Lo cortamos por la mitad. Lo vamos a cortar por la mitad, ¿ok? Entonces, de una receta vamos a hacer cuatro tipos de estos panecitos que vamos a trabajar hoy. Bueno, déjenme y despego. Yo lo dejé en el molde porque muchas personas me preguntaban que si cuánto tiempo necesito para tener, desmoldar mi pastel. Por eso yo lo dejé aquí. Cuando yo tengo bastantes moldes que no necesito desmoldar para seguir horneando, yo lo dejo en su molde. ¿Ok? Pero, obvio que si ustedes necesitan, chicos, los moldes para seguir, o necesitamos los moldes para seguir horneando, pues desmoldamos más rápido. Y lo que yo hago es que despego de las paredes y desmoldo. Déjenme lavarme mi nariz. Y voy a traer una base para desmoldar y hacer mi corte. ¿Ok? Una base de traslado. Miren qué rápido se desmolda. Rapidísimo. Y este, chicos, para poderlo acomodar en la cajita que yo les enseñé ahorita, lo vamos a cortar a la mitad. ¿Ok? Primero le vamos a quitar la barriguita que se le formó. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Siempre se me bajan, me dice Uce. Se te bajan porque probablemente no estás utilizando la cantidad de polvo para hornear. ¿Ok? Por eso se te bajan. Mira aquí qué esponjaditos salieron. Miren. Y altos además. Utilice esta receta. Aquí está la receta en el perfil. Lo que yo voy a hacer es que voy a cortarle toda la barriguita que se me formó. Además de que quiero que me quede más chaparrito por el tamaño del recipiente donde lo vamos a guardar. Y retiramos. Miren la miga, chicos. La miga que tiene este red velvet. Miren qué hermosura. Y después vamos a cortarlo a la mitad. Déjenme ver si va a ser a la mitad. Sí, va a ser a la mitad. para que quepa en la cajita que vamos a guardarlo. Si ustedes no tienen esa cajita, si ustedes no tienen esa cajita, entonces lo dejamos así parejito como está. ¿Ok? No tienen que hacer tanto corte como en mi caso. Miren. Voy a revisar si va a ser el tamaño. Miren, justo el tamaño. Miren. 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 y aquí vamos a poner bien bien el tres leches miren vamos a dejar que se impregne perfectamente bien un ratito y después vamos a voltear hola buenas tardes lindsay como estas gracias por compartir el live lindsay Mary Mel como estas? dices si así desmolde el que hice muy fácil que bueno Mary Mel me da mucho gusto que hayas desmoldado así de fácil voy a mover el tres leches y voy a mover también el pan para verificar que quede bien impregnadito ok vamos a dejar que drene un poquito lindsay estamos haciendo la decoración del pastel de red velvet que trabajamos el día de ayer sigo moviendo para verificar que esté bien humedecito no no quiero que esté remojado pero si quiero que esté bastante húmedo y eso es muy fácil chicos porque vamos a ver en la parte del fondo de nuestro molde donde estemos humedeciendo que se va a impregnar o se va a quedar ahí pues cuando vemos que ya está soltando hasta ahí dejamos miren si yo levanto un poquito muevo mi molde aquí ya hay exceso de tres leches hasta ahí dejamos ya no vamos a poner más porque quiere decir que ya está drenando que ya no está necesitando absorber ok hasta ahí lo vamos a dejar entonces para el tres leches que estamos necesitando ahorita que estamos haciendo ahorita chicos estamos necesitando también saborizante de cream cheese o de queso o queso crema algunas preguntas aquí las personas que tienen dudas de que es lo que estamos utilizando que pano estamos utilizando estamos utilizando el que trabajamos ayer el que hicimos ayer de red velvet miren nada más que lo corté para que cupiera en mi base que voy a trabajar en mi cajita que voy a trabajar aquí dejo un ratito a que se embeba o drene un poco la agua las tres leches el líquido y después voy a retirar para que aquí me quede el excedente de tres leches si ya no drena entonces ya lo vamos a poner en su base yo me lavo constantemente las manos chicos porque no uso guardes y miren de 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 la mezcla que hicimos nos van a salir cuatro pastelitos de este tamaño alguna otra pregunta dice hola buenas noches es para saber cómo prepara la mezcla del chantilly soy nueva lilian todavía no lilian la mezcla del chantilly la clase la tenemos el lunes mija el lunes ahí les aviso yo la hora necesito tener voy a recopilar en la área donde vivo varias marcas de chantilly para poder trabajar con ustedes inclusive ya tengo el chantilly en polvo también y qué les haces a esos pasteles me dice irene pues mira que a veces no los comemos a veces los guardo estos los guardo y si por algo no los utilicé hago vasitos hacemos este galleta de recortes de pan también es bueno los comemos nosotros este no lo vamos a comer nosotros ahora que si alguien lo quiere chicos y vive cerca de donde yo vivo adelante que pase por él dice a ver a ver déjame déjame te leo dice soluna postres y más será que me ves llevo a saludos y una pregunta claro que si yo te veo a ver dime irene muy bien gracias me dice muchas gracias por compartirme sin chicas evelyn y barra mary mel evelyn estoy aquí en fontana donde vivo vivo en fontana chicos renata primera vez que nos ve yo lo que quiero delicias escobedo dice son clases especial clases presenciales sí yo también quiero ya ponerme con lo de las clases presenciales chicos pero este ya estamos organizando la la maestra marisa y yo clases presenciales aquí cerca de la de la en la área pues para que si vives cerca se vayas anotando yo estoy en wisconsin me dice llegué tarde vivo en orange delicias escobedo aquí en el condado de orange o donde vives ok entonces vamos a agarrar ya nuestra basecita de la caja y vamos a colocar ya nuestro pastel que ya está terminando de drenar ya lo que quede chicos por drenar puede quedar aquí en la basecita que vamos a utilizar pues ándale que si quieres venir por uno con gusto te lo guardo mándame un mensajito y nos ponemos de acuerdo como mezclan las tres leches utilice una lata de leche condensada una lata de leche evaporada y una taza de leche de galón cuando separe lo que yo hice fue que a mis tres leches le puse esencia de cream cheese o esencia de queso para que le de un sabor más profundo a lo que estamos trabajando ahora si vamos a decorar que vamos a necesitar para decorar yo voy a necesitar el chantilly que hicimos ayer de queso crema porque todo lo que estamos trabajando con el red velvet regularmente lleva queso crema déjenme veo la altura para ver que tanto voy a poner voy a poner un poquito nomás porque acuérdense que todavía va la fruta voy a poner unas bolitas de queso crema pequeñas si se fijan no estoy haciendo mucha presión estoy dejando las bajitas nada más para que le de el sabor del queso crema del chantilly para que no vaya a topar la cajita que vamos a usar ahorita vamos a hacer otro voy a hacer otro que es más grande es como si fuera todo el pan que no vamos a tener que poner en esta cajita ok y yo voy a utilizar fruta fresca la cual ya tengo previamente lavada para colocar sobre el pastel tengo unas fresitas ahí y se me agarra una toallita para secarme mis manos se me acabaron las de aquí y no me las traje las otras dice Mary Mel queda estupendo me dice buenas noches sirve esta receta de red velvet para cupcakes claro que si claro que sirve para cupcakes y vamos a poner unas fresitas vamos a poner unos kiwis voy a poner esta mermelada de arándanos ok y vamos a poner unas moritas fresas y regresamos a lo que con la fruta que empezamos fresas si creemos que están muy grandes cortenla por el tamaño que estamos trabajando y este pastelito chicos sería como para unas que será dos personas tres personas una buena rebanadita vamos a trabajar vamos a trabajar el kiwi vamos a trabajar la mermelada de arándanos y trabajamos las moritas aquí en la parte miren que cosa tan linda tan sencilla tan fácil de hacer ok divino queda y ahora lo vamos a meter a su cajita dice esa mezcla de queso crema que lleva lo que hicimos ayer fue que pusimos 113 gramos de queso crema y una taza de crema chantilly cremamos muy bien el queso crema y le pusimos una cucharada de azúcar glas y después en técnica de hilo fuimos colocando el chantilly para que se formara la crema esta ok eso fue lo que hicimos vamos a colocarlo a ver espero que no me quede demasiado alto para el tamaño y lo vamos a meter oh quedo ideal miren ideal quedo para la cajita para ahora para ahora el día de san valentín esta ideal este este pastelito de amor miren y lo cerramos y lo cerramos déjenme veo como va a cerrar aquí lo vamos a cerrar con un tapecito porque quedo la otra el otro pedacito quedo abajo para no tener que sacarlo y para mayor seguridad también le pueden poner un un tapecito cristalino de cualquier manera no pasa nada miren miren que lindo queda con toda su frutita ah miren aquí esta la otra parte de la tapaderita vamos a cerrarlo entonces como va pensé que había quedado abajo vamos a quitarle el tape y cerramos y miren que lindo queda ya en este en este momento podemos ponerle un moño un listón para que se vea más significativo para el día de San Valentín si no chicos así pueden venderlo miren por piezas que tanto pueden invertir y que buen precio pueden sacar de esto ok bastante ganancia donde compro las cajitas las cajitas las pueden comprar en en Amazon o en Chain ahí las pueden encontrar dice donde consigue los moldes y de que tamaño son déjame te digo de que tamaño son ok de largo este mide 9 pulgadas de largo y de ancho mide 3 son de 9 por 3 y están bien resistentes miren bien resistentes están ya como les digo pueden amarrarle un moñito y queda ideal para regalo ahora para el día de San Valentín y pues obvio el Red Velvet que es lo que más se usa para estos días donde puede conseguir las cajitas me dice Lilia las puedes conseguir en Amazon mija como se llaman esas cajitas busca cajitas de embalaje cajitas de embalaje medidas en centímetros claro que si ahí va la medida en centímetros 22 centímetros y medio por 8 centímetros esas son las medidas ya se me toco me dice Anita Herrera si es que está muy bueno de embalaje cajitas de embalaje así las pueden buscar en Amazon dice entre tarde como preparo el pastel por favor Norma estamos preparando el tres leches del red velvet del pastel que elaboramos ayer del pan que elaboramos ayer ok nosotros trabajamos este red velvet mira lo que pasa es que es uno completito este tamaño miren que es como un panqué el molde de un panqué pero como la caja es pequeña lo dividimos en dos ok en total por una receta nos van a salir cuatro de esos pastelitos imagínense queda muy buena ganancia porque de estos en la receta que trabajamos de usamos dos hicimos dos entonces de estos dos que hicimos nos van a salir cuatro de estos panecitos ahora esto es si ustedes tienen la cajita si no tienen la cajita trabajenlo todo completito así como nos quedó no se preocupen por quitarle la barriguita ni nada utilicenlo así como les quedó ok miren que hermosura déjenme cierro esto lo único que si tiene este que se complica un poco a veces para cerrar pero miren super accesible super fácil de transportar para ustedes para su cliente la base que trae aquí abajo donde vamos a colocar el pastel está resistente si se humedece no le pasa nada entonces úsenlo chicos quedan muy muy padres muy prácticos di no vamos voy a buscarlo en amazon muy bien búscalo en amazon ok si no déjenme lo busco yo y les pongo el enlace que pusiste al queso crema que le pusiste al queso crema al queso crema le pusimos chantilly para formar la parte esta que ves blanca y la esencia la esencia del queso crema se la pusimos al tres leche para que le de mas sabor a nuestro a nuestro red velvet ya saben que el red velvet regularmente se acompaña con queso crema de relleno o de decoración entonces si le ponemos tantito saborizante de queso crema a nuestras tres leches queda eso riquísimo chicos también si tienen esencia de chocolate ponganle unas gotitas de chocolate gotitas de chocolate imagínense unas gotitas de queso crema de esencia de queso crema y el tres leches esto queda divino de rico buenas tardes como esta me dice mire ya muy bien mija dice aquí no he visto esencia de queso crema busca la blanquita no se donde estes viviendo pero si es en México si hay ve a las dulcerias ahí es donde están ahí es donde yo me he tocado comprar me perdí la clase dice sweet beauty si mija te la perdiste gracias que quedo hermoso me dicen chicos pues chicos antes de irnos por favor denle tap tap a la pantallita ve un poco un poco lento el tap tap en la pantallita el día de hoy denle a los corazoncitos a los like Evelyn Ibarra si Evelyn búscalo el día de antier lo hicimos el día de antier lo hicimos si el día de antier déjenme recuerdo que día lo hicimos ah no me recuerdo pero déjame Evelyn y lo busco y te lo etiqueto ok alguna pregunta hasta aquí porque quiero probarlo lo voy a probar a ver como quedó con el saborcito del del tres leches de queso crema quiero que lo saquemos y vean como como está cuando lo sacamos todo eso déjenme traigo un platito para cortar un pedacito y probarlo y ver más o menos para cuantas personas nos puede servir eh más o menos un buen tamaño yo creo que va a ser para tener eh la fruta bien va a ser como hasta aquí ese se me hace muy buen tamaño entonces alcanzaría para tres personas este pastelito miren tres personas si se fijan muy muy buen pedazo déjenme probarlo a ver como está para antojarlas dice Norma también a mí ok déjame reviso mija donde está y les mando manden un mensajito para buscarles el enlace si le puse queso crema le puse una cucharadita de azúcar glas y el chantilly solamente vamos a ver miren como está húmedo todo mmm uy qué rico una vez fuimos a una boda mmm mmm fuimos a